Hola, soy Sandra Paola Jara Toledo, tengo 24 años y estudio Comunicación Audiovisual en la UCAM. Soy componente de Plano 13, ayudante de producción en el próximo documental Yo Zombie, ayudante de producción en iRadio, la radio de la universidad, y componente del programa de la UCAM, UCAM Today. He colaborado en diferentes realizaciones de eventos como el Noise Off Festival, Revive la historia de Murcia, Bodas y Comuniones, tanto como de fotografía como de vídeo. Domino los programas de edición de vídeo y de fotografía como Abode Premiere, After F y edición de fotografía como el Photoshop y el Illustrator. Soy apasionada a la fotografía y a la música, tanto amante del cine y de la televisión. En un futuro me gustaría ser una productora con una larga experiencia laboral. Puedes contactarme conmigo en mi Facebook como Sandra Jara Toledo, en mi Twitter y en mi Abaumit. Y mi correo es sandrajaratoledo.com. Gracias. 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 Gracias.